Somos Noticia El candidato a la dirigencia nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, afirmó que los medios de comunicación se equivocan. El PAN no está desbandado, está más fuerte que nunca y viene de regreso. Estimado Gustavo, que siempre escuches al panismo de todo México. Yo estoy seguro que contigo vamos a construir la unidad y vamos a seguir fortaleciendo al PAN. Yo sé que tú lo vas a hacer, que a partir del próximo domingo por la tarde, cuando empieces a conocer los resultados de que ganaste en Nuevo León, en Sonora, en Yucatán, de norte a sur, de este a oeste y en el centro del país. Hemos avanzado mucho, pero todavía faltan pendientes grandes. Sin duda ya lo reconocen todas las encuestas. Vamos a ganar de manera contundente, con un amplio margen, y por eso le pido a Ernesto Cordero que reconozcamos y hagamos un compromiso para reconocer el resultado, fortalecer al PAN y no hacer nada, nada que dañe al PAN, todo para fortalecer al PAN y la unidad. Dar una muestra, dar un ejemplo, que somos demócratas, que somos civilizados institucionales y que queremos, por sobre todas las cosas, al PAN, al Partido Acción Nacional. Este es lo que está a punto de suceder el próximo domingo. Con información de Somos Noticias, Naya de Rodríguez.